Dios pues en esta presión y maravillosa mañana de hoy viernes viernes 18 de febrero del año 2022 le damos una muy cordial bienvenida a todos aquellos que están en sintonía con este espacio evangelístico levántate con Jesús el cual se transmite por esta emisora 104.7 FM de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana para mí es una bendición estar aquí una vez más como cada viernes que es el día que específicamente pues me toca venir a hacer acto de presencia para así estar compartiendo las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que tienen la oportunidad y la bendición de estar en sintonía con cada uno de nosotros así que quiero aprovechar la oportunidad para darle un saludo aquí en las matas de Farfán a nuestra hermana Dalma Espinar también a su esposo Osvaldo Fortuna también tenemos a nuestra hermana Jerkis Cuello de Calderón su esposa su esposo Martín Calderón también tenemos a su hija Mayelin también tengo un saludo para Lucila Merán Fenito Reyes allá en los naranjos de Guayabal de Azoa tengo un saludo para Juana Denis Lebrón Piña su esposo Leonardo Matos tenemos también a Julissa Luciano nuestro hermano Ramón nuestro hermano Pastor Reynoso así que le damos un Dios te bendiga y un saludo muy afectuoso a todos los hermanos en la fe y a todos aquellos que no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo que están en sintonía con este espacio evangelístico levántate con Jesús también un saludo muy cordial para el teacher aquí en las matas de Farfán el teacher y su esposa Selenia Gloria al nombre de Dios así que en esta maravillosa mañana vamos a darle lectura a la palabra del Señor en la primera carta de Pedro primera carta de Pedro vamos al capítulo 5 capítulo 5 de la primera carta de Pedro Gloria al nombre de Dios Dios es bueno todo el tiempo todo el tiempo Dios es bueno los tiempos buenos los tiempos malos en los tiempos de abundancia en los tiempos de escasez en los tiempos de salud en los tiempos de enfermedad todo el tiempo Dios es bueno santo es el Señor primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8 Gloria al nombre de Dios santo es el Señor aleluya damos lectura a la palabra de Dios de la siguiente manera en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo amén y amén dicen así las sagradas escrituras sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar este versículo vivo bíblico se encuentra registrado en este libro sagrado la Biblia que es la palabra de Dios sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar te honro y te bendigo Dios te exalto y te glorifico Señor te doy la gracia Dios amado por tu perdón por tu bondad te doy la gracia Jesús por haberme traído a tus pies por haberme traído a tu camino por haberme traído el conocimiento de la verdad gloria al nombre de Dios no tengo con qué pagarte Señor lo que tú has hecho por mí te doy gracia Dios amado por tus palabras Dios que han sido leídas Señor en esta mañana Dios del cielo tú conoces las necesidades que hay en nuestros corazones Dios tú conoces nuestro pasado tú conoces nuestro presente tú conoces nuestro futuro tú conoces las intenciones que hay en nuestro corazón gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén bendito sea el nombre del Señor Jesucristo le voy a poner como tema a esta exhortación a este sermón vuestro adversario el diablo vuestro adversario el diablo nosotros tenemos que analizar varios significados de algunas palabras o de estas palabras que tienen que ver con lo que es el tema en primer lugar la palabra vuestro se está refiriendo a nosotros los cristianos a los que tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo y la palabra adversario significa que este ser maligno es nuestro enemigo y también la Biblia nos enseña que la palabra Satanás que viene del Hebreo Satán que significa adversario o enemigo y también tenemos la palabra la palabra diablo que es una transcripción del vocablo griego diabolos que significa caluniador o acusador en fin la Biblia aquí nos está presentando a este ser maligno llamado diablo llamado Satanás como el adversario o como el enemigo del hombre específicamente de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo aquí la palabra de Dios nos da un aviso a nosotros diciéndonos que tenemos que ser sobrios y tenemos que mantenernos velando ante la presencia de Dios que es estar apercibido es estar en la brecha de Dios porque porque vuestro adversario este ser maligno llamado Satanás o diablo dice que anda como un león rugiente dice que anda como un león rugiente dice que anda alrededor buscando a quien devorar buscando a quien destruir la misma sagrada escritura nos enseña que cuando la humanidad cayó en pecado según el libro del Génesis en el capítulo 3 cuando aquella primera pareja que Dios había creado desobedeció a Dios la humanidad cayó en pecado porque la humanidad antes de no estaba en pecado de modo que cuando la humanidad cayó en pecado este ser maligno se convirtió en el gobernante del mundo la Biblia nos dice en el evangelio según San Juan en el capítulo 12 versículo 31 ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera oiga lo que nos está revelando aquí el Señor Jesucristo con respecto a este versículo bíblico nos enseña la Biblia que la derrota de Satanás y todo lo que representa comenzó mediante la cruz y la resurrección de Jesucristo pero también la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 que este ser maligno llamado Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre dice así y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos que nos enseña este versículo bíblico que Satanás que el Señor lo reprende este ser maligno está setenciado a pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre o sea Satanás no tiene salvación salvación o tiene la oportunidad de la salvación todos aquellos que están vivos y que están respirando sobre la faz de la tierra este versículo bíblico también nos enseña que la derrota final de Satanás ocurrirá cuando sea arrojado al lago de fuego que arde con azufre ahora bien ahora mismo en la actualidad este ser todavía está activo y es el gobernante o príncipe de este mundo como lo menciona Jesús aquí en el evangelio según San Juan en el capítulo 12 versículo 31 también la biblia presenta a este ser en la actualidad como aquel que tiene poder y autoridad y en el mundo y como aquel que usa las cosas del mundo contra Cristo y la iglesia por eso es que la biblia también nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 4 que la amistad del mundo es enemistad contra Dios también nos dice la sagrada escritura en el evangelio según San Juan en el capítulo 14 vámonos al versículo al versículo 30 no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo oigan como nos sigue describiendo la biblia este ser no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí podemos ver como la biblia nos va describiendo a este ser como el príncipe como el gobernante de este mundo ahora bien primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno nosotros tenemos que conocer a qué tipo de mundo es que se está refiriendo porque nosotros sabemos que Dios es el Dios todopoderoso Dios es el Dios omnipotente Dios es el Dios soberano Dios es el Dios todopoderoso es el Dios omnipresente Dios es el Dios creador de los cielos es el Dios creador de la tierra es el Dios creador de los animales es el Dios creador del ser humano es el Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades Dios es el Dios creador de las estrellas el Dios creador de los planetas el Dios creador de todo el universo Pero la Biblia aquí nos revela algo y dice que el mundo entero está bajo el maligno, que es este ser maligno llamado Satanás. Pero tenemos que conocer a qué tipo de mundo se está refiriendo, porque la palabra mundo en la Biblia tiene diferente significado. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, verso 16, Jesucristo dice o la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la palabra mundo en este versículo se está refiriendo a la humanidad y Dios manifestó su amor hacia la humanidad cuando Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces aquí la Biblia dice, gloria al nombre de Dios, que el mundo entero está bajo el maligno, que mundo es el sistema impío, es el sistema que opera y que existe fuera de los designios de Dios, fuera de la voluntad del Señor. Este versículo nos enseña que este mundo es dominado por Satanás, Satanás patrulla esta tierra y este ser maligno es el comandante de un ejército de espíritus malos por medio de los cuales esclaviza y mantiene cautivos a los que están sin Cristo. Son muchas las personas que están viviendo una vida esclavizada en el pecado, en diferentes tipos de cosas. Hay personas que están viviendo una vida esclavizada en la fornicación, otros están viviendo una vida esclavizada en el adulterio, otros están viviendo una vida esclavizada en la idolatría, otros están viviendo una vida esclavizada en la hechicería. Otros están viviendo una vida esclavizada en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los propósitos principales de este ser maligno llamado Satanás es mantener a las personas cautiva y esclavizadas en el pecado. Para que cuando estas personas partan de esta tierra, llevar su arma al infierno. Así que con respeto a todos aquellos que me están escuchando en esta mañana, este es el mensaje del Evangelio. Porque para eso vino Jesús a rescatarnos a nosotros de las garras del enemigo. Como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando estaba yo en el mundo, estaba ciego, estaba errado, estaba perdido. No conocía del Evangelio, no conocía de Dios, no conocía la verdad. Pero cuando vine a Cristo, desapareció de mí una venda espiritual y pude conocer verdaderamente a Dios. Así que tú que me estás escuchando en esta mañana, que todavía no ha dado ese paso de fe. Ese paso de arrepentimiento, yo te invito a que tú entregues tu vida a Jesús. Yo te invito a que tú pases de muerte a vida. Te invito a que tú pongas tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Para que tú seas librado de la cautividad de este ser maligno llamado Satanás. Entonces, la Biblia también nos sigue enseñando que solamente todos aquellos que creemos en Cristo Jesús somos librados del poder de Satanás. Lo que significa que cuando una persona ha depositado su fe y su confianza en Dios, que se ha arrepentido de sus pecados, ya Satanás no puede hacer lo que él quiera con la vida de esta persona. Porque cuando una persona creen Dios de corazón, que es limpiada y purificada con la sangre de Jesucristo, no le tiene miedo a Satanás, no le tiene miedo a los demonios, no le tiene miedo a los brujos, no le tiene miedo a los hechiceros. Y a una persona que verdaderamente está haciendo la voluntad del Señor, no le entra brujería, no le entra hechicería, porque esta persona está cubierta con la sangre de Jesucristo. Quizás muchas personas no se imaginan la bendición que es el servirle a Dios. El servirle a Dios es lo mejor que hay. Señores, el servirle a Dios no se trata o no tiene que ver con estarle, con pertenecer a una religión o con estarle en una religión. Porque hay quienes ven a Dios como que si Dios fuera una religión y Dios no es una religión. Nosotros los seres humanos fuimos creados para servirle a Dios. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Lo que pasa es que el pecado nos apalta a nosotros de Dios. Y hasta que una persona no se aparta del pecado, no puede conocer la verdad y no puede darse de cuenta de lo perdido que está en el mundo. Entonces, la Biblia también nos enseña en este versículo bíblico que este ser maligno, al andar como un león rugiente, amenaza a los creyentes. Y este ser maligno procura destruir a los cristianos, gloria al nombre de Dios, pero bueno, nos puede destruir porque ya nosotros le pertenecemos a Cristo. Entonces, es importante, mis amigos y mis hermanos, el que nosotros nos mantengamos bajo la protección de Dios. Porque aquí dice que él busca alrededor a quien devorar. Está destruyendo la familia, está destruyendo la sociedad a través de la perversidad, a través de la drogadicción, a través de la borrachera, a través de muchas cosas. Está devorando, pero es importante que nos pongamos bajo la protección de Dios, porque mediante la fe en la sangre de Jesucristo, mediante la batalla espiritual por el espíritu, mediante las oraciones, nosotros podemos vencer, podemos deshacernos de las artimañas de Satanás. Nosotros podemos resistirlo y podemos mantenernos firmes en la fe, porque primera de Juan capítulo 4, verso 4 dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria al nombre del Señor, mediante la sangre de Cristo Jesús, podemos vencer y podemos resistir los dardos satánicos y malignos de este ser. Así que, amigo, reconoce que este presente siglo malo, esta generación maligna y perversa, está siendo gobernada por este ser llamado Satanás. Por eso que en el capítulo 4 de Mateo, él le dijo a Jesús en el desierto, cuando lo tentó, te daré toda la gloria de este mundo, si tú postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, él pasó a ser el gobernante de este mundo. Y por muchas razones es que vemos que este mundo está como está, cada día más perverso, cada día más en impiedad, cada día más en maldad, porque este mundo está siendo dirigido y gobernado en muchas éferes, en muchas estancias por estos espíritus malignos. Pero todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que tenemos una relación personal con el Hijo de Dios, el maligno no nos puede tocar y él no puede hacer lo que él quiera con nosotros. Es tiempo de que tú estés bajo la cubierta de las alas del Espíritu de Dios. Gloria a ser el nombre del Señor. Sabe que una de las cosas principales por las cuales estamos aquí en esta hora es que nos hemos mantenido velando. Gloria a Dios, reconociendo la responsabilidad que.